El vídeo de hoy chicos, chicas, es bastante especial. Hace cuatro meses subimos a este canal cuando éramos apenas 6.000, 7.000 personas el grito de Goku en varios idiomas, para ser exactos, en 6. Di mi opinión sin saber mucho sobre el doblaje latino, sobre Mario Castañeda, sobre René García, sobre Ricardo Brust, y ahora que acabo de decir este último nombre, el que hace la voz en latino de Cell, de Broly, de muchísimos otros personajes. Escuchad, que solamente los más antiguos del canal saben esto. Nuevo vídeo gente, en el vídeo de hoy vamos a seguir con el tema que tanto os gusta, los doblajes. No cabe duda que la basura siempre será basura. ¿Qué? ¿Pero dónde estoy? Este, este canal me resulta familiar. ¡Ah! Ya. Hay mucha gente que no sabe que me hizo la introducción de un vídeo Ricardo Brust, nuestro amigo Ricardo. Hablé con él y es una persona increíble. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Brust. Mando un saludo a todos los seguidores de Marsal. Muchas gracias, Marsal, por todo lo que haces y todo lo que dices. Te mando un abrazo, un fuerte beso y a todos los que lo escuchan, tengan cuidado, porque ustedes serán los próximos en morir. Este audio lo pongo porque creo que debo de dar otra vez las gracias a Ricardo. Y chicos, chicas, el comentario más repetido en todos los vídeos es que reaccione a cuando Goku se transforma por primera vez en Super Saiyajin. Y bueno, como es el comentario más repetido y estoy ya un poco cansado de decir lo tenéis en el canal, pero ir a chequear mi canal, lo traemos aquí y esta es la definitiva. Y chicos, os voy a proponer una cosa. Si este vídeo lo petáis de likes, no voy a decir número, pero a muerte, digo a Marina que reaccionemos a la voz de Cel, o de Broly, de Ricardo Brust, de René García, de Vegetta, y de otros personajes que me pidáis aquí abajo. Y momentos que yo vea que son muy botados en este vídeo. Chicos, procedo a ponerme los cascos y deciros que tenéis una pequeña sorpresa o un adelanto de una sorpresa al final de este vídeo. Primero, quedaros todos a ver este vídeo y luego, los que os interese un sorteo, os quedáis al final, ¿vale chicos? Vamos a empezar. Hola, soy Ángel. Yo hoy les traigo la transformación de Goku doblado a seis idiomas. Espero que os guste. Hola Ángel. Japones, chicos. Ahí está Goku. No hay de momento música de fondo ni nada. A ver. Ahí va. Vale, un grito muy aceptable. Chicos. Estados Unidos. Tiene buena pinta, ¿eh? Bueno, esto no me gusta mucho. Venga, transformate Goku, puedes. ¿Vale? Oye, chicos. El grito de Estados Unidos. Hemos empezado más o menos fuerte, ¿vale? Con Japón yo le di un siete. Estados Unidos un siete y medio. Y la música de fondo no está nada mal, chicos. Seguimos. Y el siguiente será ese pequeño. Latino. No te lo perdonaré. ¿Cómo te atreves? Súper famosa esa frase. Vamos, Mario Castañeda. Está el esfuerzo. Encima, chicos. Ahora lo digo. ¡Oh, España de España! Lo paramos aquí un segundo. Es que encima le han metido como una especie de river, que lo digo en muchos vídeos. O un eco al final que me ha encantado. Porque Mario Castañeda yo creo que lo interpretó bastante bien el grito de Goku. Yo creo que se pone en primera posición y le sigue de cerca el inglés. No está nada mal. O sea, el inglés, perdón. El de Estados Unidos. España. Español de España. Que me lío. Que yo me ocuparé de ti. La voz de Freezer no... Un pequeño indefenso. ¿Cómo te atreves? Ahí está. Cuando intenta transformarse... Se viene. Vale, vale. ¿No es la mejor? Chicos, decidme la verdad en los comentarios. Si veis alguno que alguno de estos doblajes es malo, me lo dejáis aquí abajo en los comentarios. El español de España, aunque quizás no sea del todo atractiva o la voz... Si pensáis así, no está mal. No está mal, ¿vale? Sigue de momento el latino en primera posición. Quedará en primera posición. Lo veremos. Portugués. Y el próximo será ese garotinho. Y el próximo. A ver, ¿qué pasa? ¿Me está escribiendo al WhatsApp? No, no, no. No me escribáis. No, no, no. No me escribáis. Si viene... Para de la estación, gemitos. Ahí va. No, no me ha gustado, no me ha gustado, chicos. Ahora que lo pienso, creo que Jeffar en algún vídeo suyo, si no lo conocéis, bueno, seguro que todos lo conoceréis. Jeffar Vlogs dijo algo de unos gemitos portugueses. A lo mejor es de este vídeo. No recuerdo bien, ¿vale? Pero tiene razón, si es así. Que no me escribáis al Instagram, o sea, al WhatsApp, por favor, chicos. Que estoy haciendo un vídeo, ¿vale? Seguimos con el vídeo. Perdón, ¿vale? Alemán. El alemán recuerdo que era bueno, ¿eh? Perdonad, pero es que se me viene a la cabeza. No sé por qué voy a decir esto. Me puedo meter en un lío, pero se me viene a la cabeza... ¡Nais! Vean, no sé si lo habéis pillado, pero paso ya de... Seguimos, perdón. Humor español, ha sido eso. Se viene, a ver, lo grito. Y claro que era bueno, ¿eh? El alemán, claro que era bueno. Espero que les haya gustado sus rivales. Nos ha gustado. Bueno, chicos, el alemán, bastante bueno. Se coloca en segunda posición, ¿vale? No llega a la altura del latino, yo creo, sinceramente, ¿vale? España no es el último. Me ha gustado España. Creo que ninguno suspende. Bueno, el portugués yo creo que a lo mejor un 4, ¿no? Me dejáis vuestro ranking aquí abajo en los comentarios. Y chicos, este ha sido el vídeo, espero que os haya gustado. Ahora os voy a contar una serie de cosas que os podéis quedar o no. Va a ser lo siguiente. Por eso me he puesto así, aparte por lo del principio de Ricardo Brust. Chicos, os quería proponer una cosa. Estamos a punto de llegar a 100.000 suscriptores. Llegaremos la semana que viene, presumiblemente, es posible. Y si no, pues en una semana y media, ¿vale? Y voy a hacer un sorteo. Os voy a avisar, aún no puedo decir con quién voy a hacer el sorteo. Van a ser figuras. Las vais a poder escoger vosotros, vosotras, si ganáis en el sorteo. Las condiciones del sorteo van a ser muy fáciles, ¿vale? Por cierto, si ha llegado hasta aquí y no te interesa esto, pues muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Espero que me dejes un like y nos vemos en otro, ¿vale? Y a los que os interesa el sorteo, lo voy a decir la semana que viene. ¿En qué consiste? Va a ser una especie de especial 100.000. Está hablando con una empresa. Y me ha dado la opción de hacer 3 sorteos. 3 sorteos, ¿vale? Son 3 pequeños detalles, ¿vale? Porque tampoco es un canal de 200 millones de seguidores, chicos. Pero creo que os va a gustar bastante. Y creo que vais a participar muchas personas. Como digo, será la semana que viene y es posible que me pille, que me toque hacerlo, estando de vacaciones. El sábado que viene, de esta semana no, la siguiente, me voy de vacaciones. Pero yo voy a llevarme el ordenador, voy a llevarme... ¿Va a venir un amigo mío conmigo? Un amigo mío conmigo, sí está bien dicho. Y a lo mejor hago algún vídeo, ¿vale? Voy a hacer algún vídeo de mis vacaciones, pero para dejarlo en el canal para mí y para los pocos que lo queráis ver. Pero también voy a subir ese vídeo especial donde celebramos los 100.000 suscriptores. Y os digo el sorteo y las bases. Os aviso en este vídeo porque supongo que este vídeo lo verá más personas por ser de Dragon Ball. Y quiero que lo sepáis. Que estéis atentos a los vídeos que voy a ir subiendo para cuando lo anuncie. Si no me seguís en mi Instagram, arroba2marshal2, seguidme, ¿vale chicos? Seguidme. Porque una de las condiciones va a ser que me sigáis en mi Instagram, arroba2marshal2. Y obviamente la empresa que me va a proporcionar esas cosas que voy a sortear también tiene Instagram. Aún no lo voy a decir, pero estad atentos. Y nada más chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. A los que me preguntáis por Marina y por Laura, ya he hablado con ellas. Voy a grabar con ellas vídeos que yo creo que os pueden llegar a gustar bastante. De reacciones y challenge, ¿vale chicos? Y chicas, así que dejadme por curiosidad aquí abajo en los comentarios los que seáis del team Laura o del team Marina. Y déjate un like si no te importa, ¿eh? Que me he vestido así, que tengo el ventilador puesto, que me estoy muriendo de calor. Porque aquí en Españita hace mucho calor ahora mismo, estamos en verano. Y venga chavales, que yo me voy a dar una ducha de agua fría. Chicos, nos vemos en otro vídeo. Reacción o de lo que sea chicos, de lo que sea. Nananana, 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 nananana.